Surgió una idea De buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales Y tratar de convertirnos en algo más Para que al necesitarnos, libráramos las batallas Que ellos no podrían ganar Con el tiempo, aprenderán lo que es perder Sentir en lo más hondo que tienen razón Y fallar de todos modos Témele Huyan de él El destino siempre llega Evacuen la ciudad Activen las defensas Y denle al hombre un escudo Divertirse no es algo que uno considere cuando equilibra al universo Pero esto Dibujo una sonrisa en mi rostro ¿Y ustedes quiénes son? Dibujo una sonrisa en mi rostro Dibujo una sonrisa en mi rostro Dibujo una sonrisa en mi rostro Dibujo una sonrisa en mi rostro